Bueno, hay buena noticia porque sale de la lista de lesionados, hoy estuve ya entrenando, ¿cómo se sintió? Bueno, me sentí bastante bien, gracias a Dios el dolor ha reducido bastante. Gracias a Dios, pues todo va a ir progresando como he querido, dejando todo en las manos de Dios y realmente yo estoy tomando el control de todas las cosas, con la terapia y con los ejercicios. Hemos mejorado bastante, mañana tengo otra sesión de lanzamiento y esperemos que todo siga progresando. ¿Era una tendonitis? Sí, una tendonitis en la parte del codo, me he estado haciendo masajes, terapias, frío, calor, me he estado tratando con láser también y bueno, gracias a Dios, pues todo ha funcionado, todo ha progresado y seguimos adelante. ¿Hay que ir a la triple A a lanzar o a las menores? No, no creo porque ya todas las ligas menores se están terminando, la rehabilitación, a lo mejor lanzaré un bullpen, dos bullpenes antes de estar ready y volvería nuevamente directo de una vez a pichar aquí con el equipo grande. Fue interesante hablar con el dirigente que es un veterano de la pelota invernal de la República Dominicana, de Puerto Rico y de Venezuela, los conoce muy bien a ustedes, dice que es la gran esperanza para el equipo de los Astros. Bueno, gracias a Dios, pues hemos dado buena impresión, cada vez que he salido a lanzar, pues tratando de hacer el trabajo, ayudando al equipo y de verdad que confiando en Dios, Dios ha tenido el control de todas las cosas, esto ha sido un año de gran bendición, independientemente de por donde estamos pasando ahora por la lesión, pues le doy gracias a Dios, pues porque me ha ido bastante bien y aquí estamos, pues trabajando duro para salir del momento donde estamos, pues y para volverlo lo más pronto posible. Hablando de su récord, ¿contento con lo que ha logrado? ¿Por qué es positivo? Sí, sí, gracias a Dios, pues no pensando que relevo, tú sabes, uno nunca piensa en juegos ganados, juegos perdidos, esas son bendiciones que Dios nos da, que agarramos esos juegos ahí, pues, y me fue muy bien, hasta ahora los números han sido buenos y esperamos terminar, pues, con salud, ahora mi meta es terminar saludando, es terminar lanzando, pues, y confiando en Dios, pues, como siempre lo he hecho. ¿Qué es lo que le ha dado éxito en Grandes Ligas? ¿Qué lanzamiento? Dios, ningún lanzamiento, la verdad que he aprendido en la Biblia, habla de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿qué es la añadidura? ¿Qué he aprendido yo? La añadidura son estas cosas de tu trabajo, tu salud, si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios, como tiene que ser, primeramente al abrir los ojos, darle gracias a Dios, al cerrar los ojos, darle igual gracias a Dios, independientemente de cómo te vaya el día, independientemente si fue bueno o malo, si hice el trabajo o no hice el trabajo, pues, he aprendido a darle las gracias a Dios, porque la Biblia habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, y eso es lo que hago, cada vez que voy a pichar, lo hago para el Señor, no lo hago para la gente, sino lo hago para Dios, y Dios ha tomado el control de todas las cosas, ahora estamos en una lesión, pero como te dije, le damos gracias a Dios por esta situación, porque Dios de esta situación, Dios se va a glorificar, no sé cómo, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es una de las cosas, cuando hay fe, hay una esperanza, y después de la esperanza viene el éxito, y es lo que dice el dirigente y dice el resto de los instructores, un hombre que sale confiado, un hombre que sale listo, si le fue bien, contento, si le fue mal, súper contento. Sí, gracias a Dios, pues esa fue una de las batallas de los años anteriores en Iga Menor, incluso en Grandes Ligas cuando llegué en 2009, pero siempre se esa batalla de que me iba bien, feliz todo el mundo, y me iba mal, me sentía mal, pero gracias a Dios he aprendido de que hay que darle gracias a Dios en todo momento, hay que darle gracias a Dios si te va mal o si te va bien, porque no hay ninguna razón de darle gracias a Dios cuando te va bien, y de ser una persona, o todo lo contrario, cuando te va mal. Siempre hay que mantener la misma actitud, la actitud ganadora, gracias a Dios me ha dado una actitud ganadora, una actitud guerrera de pelear las batallas, y aquí estamos, porque para mí esto del gol es una batalla día a día, y siempre en la batalla salimos a ganar la batalla, lamentablemente no se puede ganar a todos los juegos, por la situación que estamos, igualito yo le doy gracias a Dios, porque cada uno de los peloteros que ahora tenemos, estamos dando el 100%, estamos dando lo mejor, y queremos que todo el récord, que el equipo cambie, pero tú sabes, Dios es el que tiene el control, es la voluntad del Señor, solamente estamos dándole gracias a Dios por esto. ¿Qué lanzamientos le ha dado Dios para lograr el éxito en el Grandes Ligas? Gracias, bueno, tengo la recta, cuatro posturas, recta, dos posturas, tengo el cambio y tengo la curva, esos son los picheos que Dios me ha bendecido con esos picheos, tenía el core, pero con una molestia en el codo, pues dejé de lanzar el core, yo me imagino que a raíz de eso quedé un poquito lastimado del codo, lo dejé de lanzar, pero volvió nuevamente la molestia en el codo y paramos, pero esos eran mis picheos con los que estoy trabajando ahora mismo. La pelota venezolana, una base para llegar a Grandes Ligas, hay que regresar, pero hay una cosa, el equipo que tiene la palabra para que usted regrese a Venezuela a jugar en la pelota invernal. Correcto, nueva organización, estaba con Filadelfia, Filadelfia nunca me puso restricciones de jugar en Venezuela, este equipo realmente no sé si me va a poner restricciones de jugar o no jugar, deseo que yo escalona, de verdad quiero glorificar a Dios, darle la gloria a Dios y de verdad tengo el deseo de jugar en Venezuela. Si Dios nos lo permite de esa manera, pues estaré lleno 100%, estaré alegre porque estaré 100% en la iglesia, trabajando en la obra del Señor. De verdad, Sergio, pero no quiere jugar porque quedé con esa espinita el año pasado que no pudimos pasar el round robin con los tiburones de la Guayra. Gracias a Dios, somos muchos peloteros que compartimos el año pasado, que tuvieron la oportunidad de jugar este año en Grandes Ligas y esperemos que contemos con cada uno de los peloteros, aporten los suyos. Y de verdad, por el manager de Avalillo, yo Sergio Escalona, como le dije una vez a él, yo daría el todo por el todo a jugar con un manager como él. De verdad que una vez él tuvo una reunión con el equipo y nada más con las palabras que dijo, pues él me tocó el corazón y yo con ese manager yo juego el 100% y yo el todo por el todo. Bueno, yo sé que la Guayra va a hacer el esfuerzo para hablar con los astros para que vaya a jugar a la pelota invernal porque usted es muy querido en Venezuela. Un hombre que siempre está con Dios y esas son las personas que hay que apoyar y el resto del mundo también. Así es, así es. Bueno, ojalá que la gente de Tiburones de la Guayra pueda conseguirme el permiso. De verdad, no sé si ellos me ponen represaria. Ya lo mío contaría serán por las apariciones, porque no he lanzado tantas entradas, pero ya llevo casi que 65 apariciones en toda la temporada entre AAA y Grandes Ligas. No sé cómo esta gente lo va a tomar. A lo mejor me dicen de jugar, lo jugaré en el mes de diciembre. Pero esperemos que llegue ese momento para ver qué pasa. Tú sabes que Meridiano siempre está apoyando a los criollos en Grandes Ligas. La oportunidad para que un día un saludo a sus familiares, a su gente y, por supuesto, a su equipo en Venezuela. Bueno, sí. Meridiano Televisión, tremendo canal deportivo. Desde que yo era pequeño veía a Meridiano y sentí una gran admiración por todo ese trabajo que hace. Han hecho buen trabajo en Venezuela. Han hecho buen trabajo fuera de Venezuela siguiendo cada uno de los peloteros. Le quiero mandar un saludo especial a la gente del Tocuyo, del pueblo donde soy. De verdad, he estudiado con ellos de corazón. Gracias por todo ese apoyo que me han dado desde que he salido profesional. El Tocuyo es un pueblo perdido. De verdad que, como yo dije, nunca cambia el Tocuyo por nada. El Tocuyo, ese calor amoroso del pueblo. Siempre me he sentido orgulloso de cada uno de mis familias, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa. Un saludo a todas las personas de la iglesia, a todos los que me conocen. De verdad, ser Vescalón hasta aquí dando el 100% para dar lo mejor, para glorificar el reino de Dios. Y un saludo a la gente de Meridiano también, de aquí de San Francisco, que estamos ahora mismo. Un saludo a la gente de Meridiano. Que Dios los bendiga, pero que sigan trabajando fuertemente. Bueno, cuando se retire va a ser un buen orador y un buen comentarista. Así que con Meridiano ya tiene trabajo. Amén, amén, amén. Que así sea. Dios los bendiga y adelante. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes.